Bueno, en estos días hemos iniciado el proceso de asambleas en nuestra organización y a partir de lo que hemos debatido y de la magra, insuficiente y vergonzosa propuesta que nos ha hecho el gobierno, se han decidido acciones concretas en nuestras asambleas y en el plenario que van a arrancar esta semana con un paro de 24 horas para el lunes 22, que tiene dos actividades centrales. La primera de ellas es la concentración a las 10 de la mañana frente a los tribunales para ir a acompañar y exigirle a la justicia de la provincia que se inicie con la formulación de cargos que va a plantear la querella en la causa Fuentealba 2. Y luego a las 2 de la tarde la concentración en el lugar donde se lleva adelante la mesa. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la trascendencia que tiene que podamos ser miles de compañeros y compañeras en la puerta de esta negociación? Tiene que ver con que obligamos al gobierno de la provincia a que haga una propuesta que pueda ser analizada por nuestras asambleas, una propuesta que esté en consonancia con lo que estamos reclamando como trabajadoras y trabajadores y que pueda ser analizada en nuestras asambleas del próximo jueves 25. Y de esta manera estaríamos ya resolviendo qué va a pasar con el inicio o no inicio del ciclo electivo de acuerdo a lo que el gobernador Gutiérrez esté dispuesto a hacer el esfuerzo para que esto así suceda. Luego vendrá el paro del día 24, un paro en el marco de la medida nacional contra los despidos, contra la criminalización de la protesta, en un escenario en el cual el gobierno nacional y muchas provincias están trabajando en un protocolo contra la protesta social que saben y anticipan va a ser la consecuencia necesaria de este proceso de ajuste que pretenden hacer recaer sobre todos los trabajadores y las trabajadoras. Además de esto vamos a movilizarnos por la paritaria libre de que cada sector de trabajo pueda discutir sin que nadie ponga un techo. Y obviamente en Neuquén en particular por nuestra necesaria recomposición salarial y por defensa de nuestro Instituto de Seguridad Social para que el Estado garantice que este funcione con regularidad y se termine la incertidumbre sobre la salud de miles y miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en particular y de todo el Estado en general. Así que esa es la convocatoria para la semana que viene. Tenemos que ser miles los compañeros que estemos en cada una de esas instancias y nos estaremos juntando el próximo 25 en nuestras asambleas en las 22 seccionales de ATEN para resolver luego en el plenario del día 26. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública en las calles y en las aulas. ATEN